¡Casol la mafilia! Una banda ligada a los monos. ¡Fedefric, dale! Sí. Primero para destacar que no tiene nada que ver con elegante, sino que usan este mote de mezclar mafia con familia. Estamos en dos años. ¡Aplausos de nuevo! Exactamente, no tiene nada que ver con elegante. Usan, mezclan la palabra mafia con familia y tenemos que hablar de una banda de sicarios. Sicarios, es decir, mano de obra, entendemos a veces o no, calificada para matar dependiente de los monos. Respondían directamente a Guille Cantero, principal responsable de los monos. Hay un trabajo de la Policía Federal, en conjunto con la Policía de Rosario, en donde estos nueve allanamientos llegan tras escuchas. ¿Y qué es lo importante de estas escuchas? Se dieron cuenta que estos sicarios estaban trabajando para Cantero en pos de abrir más la grieta entre las dos facciones de los monos que están enfrentadas. Por un lado, la de Guille Cantero, y por el otro lado, la que tiene más que ver con la barra brava de Ñueves. Hablo de la del pollo Binardi. Facciones de los monos que trabajaron en conjunto en su momento, hoy enfrentadas, y tenían un grupo de sicarios para actuar. Se entiende que para atacarse entre ellos. Claramente un problema muy importante en Rosario, que sigue vigente, y un gran operativo de la Policía Federal y la Policía de Rosario. Muy bien. Último momento.